¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo video en GME Vlogs! Bienvenidos al programa número uno de noticias en YouTube, NotiGME Vlogs. ¿En dónde encontrarás las mejores noticias del espectáculo y de todo el mundo? Como el día de hoy que tenemos un notición. ¡El mundo va a regresar! Bueno, no, en realidad no va a regresar, pero todo el mundo andamos como que muy así. Y entonces, por eso estamos vestidos de los alumnos de la Elite Way Escuda. Bueno, les cuento, por si están preguntándose por qué estamos vestidos así. Resulta que hace días en Twitter lanzaron un comunicado de que RBD tenía una sorpresa, que no sé qué. Se unen en el Twitter oficial de RBD, que la verdad yo no creo mucho, pero está la cuenta verificada. Entonces todo el mundo está hablando de que van a regresar, que realmente yo no pienso eso. Tal vez sea un documental o las canciones de Spotify van a volver. Algo que va a pasar el día mundial de RBD, no lo sé. Pero ahorita RBD está como que en el mundo entero hablando de eso. Entonces estoy muy emocionada, no me quiero ilusionar, pero pues ahí andamos viendo qué pasa. Ya. Ok, y una vez dado ese dato completamente innecesario, que no tiene nada que ver con el video, comenzamos. Chicos, en el video de hoy vamos a hacer un reto, algo que, ojo, no se había visto nunca en el canal de GEME Vlogs. Pero además de un reto, el cual consiste en hacer preguntas de cultura general y llenarnos de harina, también vamos a hacer una apuesta entre hermanos. Como ya vieron en el título, vamos a ver quién le paga el tatuaje a quién. Bien, ojo, yo no me voy a tatuar, o sea, sí tengo pensado tatuarme, pero todavía no. Entonces, mi regalo, o sea, o lo que él me piensa pagar, si yo gano, van a ser unos tenis que quiero desde hace un montón, que equivale lo mismo a lo que cuesta su tatuaje. Entonces, así está el reto. Si yo respondo más preguntas correctas, ella me paga el tatuaje a mí. Pero sí, yo respondo más preguntas, él me paga los tenis a mí. ¿Trato? Trato. ¡Ay, qué emoción! ¿Quién gana, pregunta primero, va? Piedra, pero tijera. Pero ya en tontas, siempre pierde. ¿Cada cuántos años se tiene un año bisiesto? Cada cuatro. Correcto. ¿No sea posible? ¿Qué? No, no te voy a repreguntar eso. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Rusia. Sí. ¿Qué es un siglo? No manches, pues cada diez años. Ok. ¡No, es más diez! ¡Ay, diez años es década, verdad! ¡Qué tonta! ¡Ay, pues no manches, solamente cada tres años! ¿Eh, mi nariz? ¿Ay, qué? ¡Pelo, me acabo de hacer trantamiento! Ah, bueno, no, pues no, no van a ver el video. ¿Qué tal? ¿Cuántas patas tiene una araña? Ocho. Ay, ¿por qué te pregunté eso? Ok. ¿Cuál es la montaña más alta en la actualidad? Uja. Bueno, depende de qué. Comercialmente. Ey, es que yo ya investigué eso. La Montaéveres. Montaéveres. Ojo, no es la montaña más alta. Es porque yo ya investigué eso. Es dependiendo de dónde la estás viendo. La monta... ¡Cállate! El Montaéveres, si lo estás viendo desde la... ¿Cómo se dice? Desde el nivel del mar, si es la más alta. Pero hay una... Si mal no recuerdo, es en Hawái o en China, no recuerdo. Que hay una... Igualito, ¿no? Que hay una montaña que es dependiendo si está a... ¿Cómo se dice? Bajo el nivel del mar. Si está bajo el nivel del mar, la montaña se ve más alta. Entonces, si está... O sea, si mides toda la montaña completa, es incluso más alta que el Monte Éveres. Pero, como te digo, comercialmente, si es el Monte Éveres, a nivel del mar. O sea, yo ya había investigado sobre eso y me pareció bastante interesante. Es que ustedes no saben, ella estudió comunicación, pero también tiene una especialidad en topografía. Es que me encantan todos esos temas. ¿Cuál fue el primer metal que empleó el hombre? El bronce. Pobre. Y pensé en esto. ¡Ándale, ándale! Sí, es que uno piensa muchas cosas, la verdad. ¡Ándale! ¿Qué es eso? Lo hubieras colado. Pero es que no pasa nada, porque igual, mira, por ejemplo, si te vas a decir... Ay, no, qué tonto eres ya. ¿Qué es un delta? ¿Eh? Un delta. No sé. ¿Algo de matemáticas? Saber que se trata de un accidente geográfico que se produce en la desembocadura de un río y en la cual se depositan los sedimentos que por este bajan es... Es un accidente de río. Me estoy igual, ¿verdad? Está haciendo lo mismo, yo te voy a echar... A ver, ven. ¿Qué es eso? ¡Ya, hazlo! ¡Hazlo! Ay, qué perro está ahí, espino. Mi hermano va a entusiar todo tu cuarto. Quita la cara, quita la mano. ¡Ya! ¡Grosero! ¿Cuál es la capital de Croacia? Croacia... Croacia... La capital de este país balcánico es Zagreb, Zagreb. Ay, no, qué tonto. ¿Cómo pensabas que yo iba a saber eso? Qué tonto por no saber, eh. Ay, ya. No, no, otra vez. Ahí está. ¿Cómo se llama la representación plana de la Tierra? Ay, sí me suena, no, no sé. Planisferio. Me pegas, está en la pura frente, ya. Oye, está siendo muy cruel. ¿Cuántos años tiene un lustro? Cinco. Sí. ¿Cuál es la capital de España? Madrid. ¿En qué país se encuentra en la Universidad de Cambridge? Estados Unidos. La Universidad de Cambridge se encuentra en el Reino Unido. ¡No! Espérate. No puedo usar de los... Ahí está. ¿Cómo se llaman los animales que nacen del vientre de la madre? Mamíferos. Mamíferos. ¡Ah! ¡Ay, mamíferos! ¿Qué son? Mamíferos, no sé, no sé qué diferencia hay. Ok, tú vas. Una que yo te quiero preguntar. Según cómo murió Cleopatra. No sé, por si dos. ¿En serio no sabes? ¿Por qué sabría? Porque no sabrías. Cleopatra murió de, no sé, una enfermedad. De una mordedura de serpiente. Espérate, quiero decir eso. Según, según. Otros dicen que se suicidó, bla, bla, bla. Ah, pues me estás... Me estoy diciendo que a lo mejor y es... No, pero lo más... Lo que dice en internet es de una mordedura de serpiente. Miren. Muerte de Cleopatra. Dice, suicidio. ¡Ah, ja, ja, ja! Aquí está dejándose... Ah, es que dejándose morder por una aspid. Que es una cobre egipcia. Aunque en otras versiones ofrecidas, Cleopatra se envenenó utilizando un instrumento. ¡Hazlo! ¡Hazlo! Pregúntame. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene tres lados desiguales? Ay, no te pases de lanza. Sí, es el que... No, no sé. Eso es el otro. ¿Cómo se llama el fundador de Facebook? Mark Zuckerberg. ¡Valga! Niño millennial. Nombra los dos ríos más largos del planeta. ¿El río Nilo? Ajá. ¿Y el río... El río Bravo? Bien. ¿Cuáles eran? Amazonas. ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? Ocho. ¿Cuántos tienen? Tres. Ah, tiene ocho vasos. ¿Quién escribió Don Quijote de la Mancha? Cervantes. Qué mamón, te la dije ayer y que sí me piensas a acordar. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? La piel. Sí. ¿Qué? ¿No? Ese casi estás perdiendo. ¿En qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial? En el 39. ¿Mil qué? En 1939. Ok, sí. ¿A qué personas se les conoce como cariocas? Cariocas. Sí, si quieres son los cariocas. No sé. Los originarios. No más. Los originarios de Río de Janeiro, Brasil. ¡Estúpida! Qué tonto es. ¿Cuál es el tercer planeta en el sistema solar? Tierra. ¡Sí! ¿Cuál es la ciudad conocida como la ciudad de los rascacielos? Nueva York. Bien. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el... ¡Ah, espérate! ¿Qué? ¿Gané? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! Es que está muy incómodo esto. Sí, bueno, vamos a terminarlo. ¡Ah, rápido! Yo gané. En otro video les vamos a mostrar el resultado. Mi hermano fue el que ganó. Entonces, eso significa que... Ya saben lo que significa. Sí. Pues es que yo siempre he sido perdedora. No entiendo por qué me accedo a hacer este tipo de videos. Pero bueno, ya que... Bueno, chicos, en otro video van a ver cómo mi hermana paga la apuesta. Esperen la siguiente semana en GEME Vlogs. Por lo pronto... Y si quieren también ver el video de... O sea, el resultado del tatuaje de mi hermano, también espérenlo para la próxima semana porque va a quedar muy, muy cool. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Se las dejamos por acá. Y nos vemos el domingo con otro video. ¡Bye! ¡Chao!